Hola pájaros, aquí Condor, continuamos nuestra visita a ECMA 2023 y en esta ocasión vamos directamente con una de las novedades, bueno y una de las motos o de las marcas de motos más grandes del mundo, Yamaha. Vamos a empezar directamente con una de sus principales novedades, la XSR 900GP que como he dicho en el vídeo de presentación sobre esta moto, a mí me recuerda mucho el frontal al casco de Ironman y sin embargo es una moto que está diseñada principalmente basada en las Yamaha de competición de los años 80, por eso los tonos, no por Ironman, de todas maneras seguro que en Yamaha no son tontos y a algunos se les habrá ocurrido que esto a la gente más joven pues le recordaría a Ironman y no les habrá parecido mal porque tontos no son, vale, ahora vamos a las otras novedades porque vamos a hacer esto de Yamaha directamente con novedades, vamos, estamos en la zona de las MT, aquí tenemos las MT-03, esta no tiene ninguna novedad hasta el momento, ni la MT-07, sin embargo las MT-09 y MT-10, sí que tienen novedades, verdad, la MT-10 que tenemos aquí, la MT-9, son motos que vienen con el faro en posición diferente, más bajo y le dan, incluso el depósito creo que ha tenido un poco de cambio, como he dicho antes, estoy intentando mostrar las motos, todo el stand y no me estoy enfocando en hablar de los datos técnicos, de lo que ha venido, de lo que es nuevo, de lo que ha cambiado y tal, porque es demasiada información, entonces eso lo puedo hacer más adelante y aquí lo que estoy haciendo es intentar pues compartir la sensación de participar o de asistir a un evento de estos, luego más adelante hablaremos en detalle, aquí estamos viendo la MT-09, la MT-09, perdón, esta es la MT-10 SP, la diferencia para los que están aquí conmigo, la diferencia es que las MT-10 tienen este faro con dos ojos pequeños, mientras que las MT-09 tienen un faro un poco más robótico, verdad, con los ojos un poco más alargados, eso es para mí la forma de distinguirlas, por supuesto además de que las MT-09 son tricilíndricas y las MT-10 son tetracilíndricas, entonces ahí está, luego aquí tenemos todas las motos de competición de Yamaha, de los diferentes tipos de Superbike, de Endurance e incluso la de Fabio Cartararo en MotoGP, muy bien, continuamos la visita de Yamaha, bueno esta obviamente es porque estamos viendo la zona Super Sport, así que vamos a hacer la ronda, esta es la R1M, que es la moto de Yamaha así carota, carota de 25 mil euros o 30 mil, algo del estilo, luego está la R1, que es la versión un poco menos trucada de la misma, la R1M es la trucada, la R1, esta bueno, esta también tiene sus detalles porque esta es GYTR, que es la marca de competición, de accesorios de competición de Yamaha y por eso esta moto tiene tantas cosas en fibra de carbono, si, lo que estamos viendo son las R1 o R7, vale, aquí tenemos la R7, esta es la R7 normal y atrás las tenemos con el GYTR, o sea, trucadas con fibra de carbono y con elementos más livianos, esta es la R3 y por último la R125, luego aquí tenemos toda la zona de Enduro de Yamaha, de la cual no tengo conocimientos, así que la voy a dejar simplemente en mostrarla por encima, y vamos finalmente a mirar las zonas por Turing, donde están las conocidísimas Tracer 7 y Tracer 9, aquí tenemos, antes de llegar allí, tenemos las XSR, tenemos toda la línea XSR desde las 125 hasta las 700 y finalmente pues llegando a la 900, que es una moto, a mi me parece muy muy guapa la 900, es de las motos que más me gustan y ahora en este tono, este tono es nuevo, este tono no lo había visto yo y pues seguramente es como la base de la GP, verdad, es prácticamente, bueno, no es lo mismo, pero sí que se parece mucho, se parece mucho a la GP, pero bueno, no, no es exactamente lo mismo, bueno, pues pasemos a las Sport Turing, en las Sport Turing no hay ninguna novedad, verdad, siguen siendo las mismas motos de hace un año, la Tracer 9 GT Plus, la moto que tiene ya el radar delantero, esto ya lo habían presentado hace un año y aquí tenemos la Tracer GT, Tracer 7 GT y la Tracer 7 normal, aquí estamos viendo la Tracer 9 que la están toqueteando y mirándoles cosas, este es el tono rojo, esta es prácticamente, la, tiene, sí, mira, incluso tiene el mismo cuadro de este partido, esta es la moto que tiene mi colega Kira, que también ha estado por aquí en el EICMA, así que no olviden seguirlo y también ver sus cosas y aquí está en blanco la 9 GT, o sea, esta es, por último, aquí tenemos la moto más extraña que tiene Yamaha, verdad, es la Niken, la Niken es, para algunos no es una moto, por esto de aquí, verdad, porque tiene dos ruedas delanteras, o sea que en total es un vehículo de tres ruedas y de 18.000 euros, y aquí por último tenemos las Trail, las Teneré, esta Teneré 700, es una trucada con todos los temas, los accesorios de performance de Yamaha, GYTR, y aquí tenemos todas las Teneré 700, porque ya la Teneré 700 no es una sola moto, es una familia, tiene la Teneré 700 estándar, luego tenemos la Teneré 700 Extreme, que es una que ha acabado de salir hace poco y es la que tiene el recorrido de suspensiones más larga de todas las Teneré, luego está la World Raid, que es la que viene con, si me parece, creo que viene con depósito más ancho, adelante, y le permite, creo que son dos depósitos, sí, mira, aquí se ve, a diferencia de las otras Teneré, pues tiene dos depósitos adelante, que también le permite andar con 40 litros de combustible, bien, pues esa es toda la visita a Yamaha, porque luego tenemos aquí todo el tema de scooters, con las N-Max y las X-Max, que las miraremos un poco por encima, porque ya sabéis todos que no es un tema que yo tenga controlado, y por último incluso sus Neos, que son sus motos ya eléctricas y el mundo de las, de las motos y scooters, booster o como se llamen, que ya son vehículos de movilidad eléctrica. Y bien, ya está, esa es nuestra visita a Yamaha, y nos vemos en la siguiente marca.